¿Cómo he mejorado Rubius? Si, bueno hasta que aterrice Si aterrizas te diré que has mejorado Vale, ¿Dónde voy? Sigo por aquí Es aquí abajo, es aquí abajo Es aquí, es aquí Ratu aquí, está Willy, eh Está Willy a la Ace V Stacks Ahí, ahí, aterriza la H Y entonces tendrás mis respetos Ay diosito Vegetta Ay diosito Vegetta Ay diosito Vegetta No hace falta que sea la H, Vegetta, Vegetta Ay 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 Eres bobo! Eres bobo! Eres bobo! Ay Ah